Bien, para hoy vamos a hacer una receta deliciosa y es un postre de limón delicioso Así que acompáñenme a ver esta deliciosa receta, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario Así que vamos a ver que necesitamos para este postre delicioso Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una taza de leche fría Y todo esto lo vamos a echar en una licuadora Porque este postre es muy sencillo de hacer, lo vamos a hacer en una licuadora, así que es muy fácil Luego un sobre de crema de leche, un sobre de crema de leche de los grandecitos Creo que trae aproximadamente 120 gramos, 125 más o menos Eso lo consiguen en cualquier supermercado Luego vamos a utilizar este ingrediente también que es muy importante y delicioso que es la leche condensada Un sobre de 125 gramos aproximadamente Todo esto lo estamos vertiendo en la licuadora ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a prepararnos, simplemente se licúa todo Todos estos ingredientes y lo pasamos a un molde Así que seguimos, continuamos con esta receta Vamos a seguir con el siguiente ingrediente Que es la gelatina sin sabor Eso es lo que le va a dar consistencia Un sobre de gelatina sin sabor de 30 gramos aproximadamente Ya lo hemos evaporado en agua caliente Lo hemos activado y ya está listo Entonces se lo aplicamos aquí a la mezcla Luego procedemos a licuar un poco para utilizar nuestro ingrediente principal Principal porque decimos que era un postre, decíamos que era un postre de limón Entonces aquí vamos a verter el limón, el zumo de tres limones Lo echamos aquí en la licuadora La licuadora está batiendo a una velocidad baja Por eso no se nos riega Una vez licuado todo esto por unos 5 minutos o menos Vamos a echar nuestra primera capa de esta crema Y lo vamos a hacer con galletas ducales Ustedes pueden utilizar las galletas que deseen Estas galletas ducales me gustó porque el saladito con el dulce le da un toquecito delicioso Y pues lo que no quería era que quedara demasiado dulce Pero si ustedes desean, les gusta mucho el dulce Pueden utilizar cualquier galleta que ustedes deseen Bueno, luego de echar la primera capa de galletas Seguimos con nuestra segunda capa de crema De esta cremita que hicimos aquí Y vamos con nuestra segunda capa de galleta Que estamos aquí Procuremos echarle por todos los bordes Que no nos quede espaciecito en blanco Para cuando lo desmoldemos No nos quede un huequito Por donde se nos vaya a ver feo la presentación Entonces esto es importante Seguimos con nuestra galleta Le vamos a aplicar la segunda capa de galleta Como les mencionaba antes Estamos utilizando galletas ducales O galletas de soa que le llaman también Que son de las saladitas Ustedes pueden utilizar las galletas que deseen Como les mencionaba anteriormente Entonces seguimos con nuestra tercera capa De esta mezcla De estos ingredientes que utilizamos Que vendría siendo la tercera capa Y seguimos con la segunda capa de galletas Creo Si no me perdí Bueno Las capas ya dependerán del molde que ustedes tengan La cantidad que vayan a hacer No olviden amigos Suscribirse al canal Si no lo han hecho Si son por primera vez que han llegado a nuestro canal No olviden suscribirse al canal Para que nos puedan ver Los videos que subimos semanalmente Muy importante la opinión de ustedes Muy importante la opinión de ustedes Así que espero me escriban De donde me están viendo Me digan que tal les pareció el postre Y pues si se animan a hacer el video Pues no olviden enviarme por Instagram Las fotos de como les quedó Este delicioso postre Postre de limón Bueno Seguimos con nuestra cuarta capa de galletas Cierto Nuestra cuarta capa de galletas Bueno Aquí nosotros Cabe aclarar que estamos utilizando Un molde plástico Un molde plástico Como lo vamos a llevar a refrigeración Pues un molde plástico Pero si ustedes tienen un molde de vidrio Un recipiente de vidrio O de aluminio También lo pueden utilizar Cierto Porque esto no tiene nada que ver No lo vamos a llevar al horno Así que Como es refrigeración Entonces Podemos utilizar Uno de estos moldes Cualquiera Vamos a aplicar aquí Una capita de Ralladura de limón Ustedes pueden utilizar Ralladura de naranja Ralladura de lima Lo que ustedes desean Pero como estamos haciendo Un postre de limón Lo que le estamos aplicando Es Ralladura de limón Como para darle Ese toquecito saboroso Para que Estos sabores se condensen A la hora de la refrigeración Bueno Aquí hemos terminado De hacer nuestro postre Que es lo que nos queda Pues llevarlo a refrigerar Y aproximadamente Entre una o dos horas Ya la mezcla Ha congelado Ya ha cuajado Y ya está lista Porque como recuerden Que tiene gelatina Entonces Esto va a hacer que En ese tiempo Pues ya esté listo En esta nevera Que refrigera muchísimo Aproximamente En 45 minutos Salió Mirenlo como quedó Si lo hubiésemos Si lo hubiésemos dejado Más tiempo Se hubiera congelado Y hubiera quedado Extremamente euro No hubiéramos podido Como disfrutarlo Entonces en 45 minutos En esta refrigeración En esta refrigeradora Salió Pero no sé Ustedes conocen Sus refrigeradores Entonces habrán Aproximadamente De una a dos horas Si no Enfría mucho Y aquí estamos decorando Miren como quedó Nuestra decoración Le decoramos Con unas tajaditas de limón Y más ralladura Y a disfrutar Este postre Quedó delicioso Quedó delicioso Aproximadamente Pesaba 800 gramos 800 De 800 a 1000 gramos Espero les haya gustado El video No olviden seguirme Y comentar Que les pareció el video Adiós Nos vemos en otro próximo video